Han pasado 10 años desde la inauguración del Metrobús en la Ciudad de México. El servicio de transporte con autobuses articulados contribuyó a retirar del parque vehicular a los antiguos microbuses, además de ser detonador para el cuidado del medio ambiente. El Metrobús ha marcado sin duda un par de aguas en las políticas públicas de movilidad en la ciudad, orientadas al mejoramiento del entorno urbano, al medio ambiente de la ciudad, particularmente en la mitigación del cambio climático, al incorporar las últimas tecnologías en sus unidades. El Metrobús atiende los requerimientos de transporte en 11 delegaciones, movilizando a más de 950 mil pasajeros todos los días, con un total de 105 kilómetros de recorrido en cinco líneas y conexión con las 12 líneas del sistema de transporte colectivo Metro. Hoy, a 10 años, contamos con 105 kilómetros de corredores, una flota de 457 autobuses y diariamente transportamos 950 mil pasajeros. Para poder desarrollar las obras de expansión del Metrobús y la construcción de nuevas líneas, se buscará contar con recursos y aportaciones del gobierno federal. Estamos buscando apoyos federales. Es una cosa muy destacable de Metrobús. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho con recursos propios de la ciudad. Estamos pidiendo recursos federales o apoyo del Banco Mundial para la continuación, que son aproximadamente 20 kilómetros hasta Baqueritos. Rufino H. León, secretario de Movilidad, Guillermo Calderón, director de Metrobús, y Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, dieron el banderazo de salida para las nuevas unidades del corredor insurgentes de la línea 1 del Metrobús. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.